Rápido soy y voy al frente toda la gente Llegó el convoy, se vio como una veinte o diecinueve Traemos la plaza en orden y no me estorbe La velica da, responde, ya nos conocen El veintisiete se tira en caliente y es muy eficiente Y con los cerques en la montaña nos mando a la orden Y también lo verde, pase el E.N. Y pura clave especial, pura empresa Shreem Oil Rápido van y van, que vienen todos los trenes Traemos el filo que resalta en la blindada Fiestas de más, dirán que despedamos Pero al contrario, rápido yo y voy Y anda quemando el duro lago El veintisiete se tira en caliente y es muy eficiente Y con los cerques en la montaña nos manda a la orden Y también lo verde, pase el E.N.